La vida es difícil en el trópico Playa, diversión y mucho calor Calor, aquí hace calor, no importa donde estés, aquí hace calor Calor, aquí hace calor, no importa donde estés, aquí hace calor Tranfor, ¿qué está pasando? Saludos aquí en esta entrevista, súper contento, agotado Tanto trabajo, pero para adelante siempre Porque lo importante es siempre estar en movimiento, nunca estar quieto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay por ahí? Bueno, ahora mismo me encuentro en proceso de varias películas en diferentes etapas Por ejemplo, El Hijo Perdido entramos en publicidad, en promoción ya el mes que viene Que estrena el 24 de enero Dos meriqueños, dos, estoy empezando la postproducción Y este sábado comienzo la producción de una nueva película que se llama Marcelo Y estoy en desarrollo de una película que si Dios quiere empezamos en febrero que se llama Rebe Así que estoy bastante ocupado, gracias a Dios ¿Cómo comienza tu día? Bueno, mi tía ya me ha hecho la costumbre levantarme a las 5 y media, 6 de la mañana Y me despido de mis hijos si están despiertos ya, o si están caminando a la escuela Y de mi esposa Llego a la oficina Empiezo a leer e-mails o detallitos a las 6 y 45 a 7 Entonces a las 7 y media me voy para mi restaurante favorito de ensayunar que es Gustos Ok Está cerca de un anuncio gratis Que está caldado Y mientras abre Gustos, yo literalmente abro Gustos Literalmente estoy 10 minutos antes y me pongo a repasar libretos de la película que vamos a hacer en febrero En lo que abre Entonces pues pido mi ensayunito, pido mi café Y regreso a la oficina mientras escucho los chismes en la radio Escucho a Rocky Burbu Ok, ok De los famosos, como la hora, los escucho, me encuentro con ellos Y entonces comienza mi día como tal, pero ese es mi ritual Ok, el mejor recuerdo que tienes de tu niñez Cuando fui a ver Superman al cine Yo tenía 6 años, más o menos Y me acuerdo que mi papá me dice Te voy a llevar al cine a ver Superman Y yo creía que me iba a ver muñequitos Porque en aquel tiempo eran cartoons Ok Y me acuerdo que me llevó al teatro en Bayamón Francisco O'Hare O'Hare creo que era Ok, Francisco O'Hare Y me sientan en esta putaca Y de repente con esta gente que yo no conozco Se apagan las luces Y aparece ese Superman en pantalla Empatado Y eso fue, ahí cambió mi vida Ese es de mi niñez el momento más Más llamativo No es que sea más feliz Pero es más llamativo Porque me ayudó a soñar más allá de mi imaginación Sino verlo plasmado en una pantalla ¿Y qué estudiaste? Desempleo 101 No, mentira Bueno, yo estudié tecnología educativa En la Universidad Central de Bayamón Porque yo siempre quisiera ser director Pero también fui realista Y dije, bueno Ser director es complicado Es riesgoso Así que decidí estudiar educación paralelamente Para, por si ser director fallaba Pues ser maestro Viste el transporte ¿Y tu primer empleo fue cuál? Es un videoclub Mi primer video fue un videoclub En Dorado En 1988 Por ahí Tu película favorita No tiene que ser de las tuyas No Bueno Es que depende del dinero Pero como te comenté Superman Que fue la película Yo hago cine literalmente por Superman Esa fue la película que me marcó Obviamente Después vino Star Wars Este, las originales Pero Superman la tengo aquí Después con el tiempo Puedo entrar en otras películas Como The Godfather Este Este She's being in love Que me encanta Esas son más modernas Three Prior to Ryan Back to the Future Pero Yo creo que esas son las películas que Que Decir que Mi película favorita es difícil Depende el mood Pero te puedo decir que Overall Superman Ok De 78 de Richard Dover Y para no meterte en problemas Porque no queremos que escojas a nadie de aquí Tu actor o actriz favorita De fuera de Puerto Rico Ya Gary Oldman Gary Oldman ¿Qué te inspira? El divertirme A mí me inspira Siempre y cuando me divierta Las ideas Y la energía Es continua No para Si voy a hacer un trabajo Que no Que no divierte O no tengo ganas Pues jamás me voy a inspirar O sea Es divertirse mano Pasarla bien Ok Tienes que llevar A un turista de chinchorreo En Puerto Rico ¿A qué tres sitios lo llevarías? A Jambelguito Ok Digo Realmente yo soy de mucho chinchorreo Yo soy más Más cerrado ¿Verdad? Ok Pero El Jambelguito La casita Martín Bayamón Este Y tercera opción Hay una pizzería En Fajal Lo que se llama Entre pizzas y leña Entre pizzas y leña Ah Esos son mis tres lugares Que lo llevaría a chinchorrear Digo Y no soy un chinchorreo como tal Pero por lo menos Se comparten Ok ¿Una película que te haya hecho llorar? Artificial Intelligence Artificial Intelligence La de Spielberg Yo la puedo ver mil veces Y lloro como Yo puedo Lloro como Mamado Este final cuando 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 Ernest está pidiéndole Por dos mil años A su A su Como este A su A su madrina Que ve a su mamá Ve a su mamá Y dos mil años después Ve a la mamá Y es feliz Después de dos mil años Pues eso me Me mata Este Life is beautiful También me hace llorar Pero Artificial Intelligence Me parte Ok ¿Qué cualidades piensas Que debe tener Un buen actor? Naturalidad La cualidad Que un buen actor Debe tener Pues Estar abierto A crear Yo siempre Digo a la gente A los actores Que el guion Es una guía Que a mi no me importa Que ellos Cambien la línea Siempre y cuando Me den la La idea Por ejemplo Si el libreto dice Hola que tal Y el personaje Su personaje dirá Que es la que Que es la que Que es la que Porque Porque suena orgánico ¿Sabes? Yo El actor que improvise Bajo su línea Es bienvenido Porque Mis mejores experiencias Son ese tipo de De actores Si se alejan mucho Pues yo los traigo Para atrás Pero me gusta El Es un teamwork ¿Sabes? El actor Es un Es un personaje Pero realmente Es Tanto del escritor Como el director Y el actor ¿Sabes? Y la mezcla De las tres Hacen algo Bien especial ¿Sabes? Que sea team player ¿Cómo entiendes Que entonces Del mismo modo Se es un excelente director? Escuchando todas las ideas O sea E identificarlas Me explico El director Es como Un capitán de barco ¿Sabes? El barco No llega A destino Sin su tripulación ¿Verdad? Así Leer el chart De las velas La maquinaria ¿Sabes? El capitán No puede llevar el barco solo Y el director Es igual Yo Yo No uso gringola ¿Sabes? Yo Mi trabajo como director Es escuchar a todo el mundo Desde Desde la maquillista El actor O a veces hasta Del craft service ¿Sabes? Y que digan sus ideas Y mi trabajo como director Es identificar Qué ideas funcionan Para el proyecto Como tal Y la película Es un colectivo Es un colectivo Y yo creo que La mejor herramienta Para un director Es Saber escuchar Y identificar Esas buenas ideas Y adaptarlas Como tal ¿Y la serie favorita? Los sopranos ¿Reggaetón O trap? Reggaetón Pizza O hamburger Hamburger ¿Qué te caracteriza? ¿Qué caracteriza A Eduardo Transfer Ortiz? Que soy un workaholic Ok Que me levanto Hasta que me acuesto Estoy trabajando Este Y que me tengo que divertir Trabajando Porque si no me divierto No vale la pena Hacer lo que estamos haciendo O sea Eso es lo que me caracteriza Que soy un fajón Trabajador Es un trabajo Que amo Y me encanta ¿Cómo titularías La película De tu vida? O un libro La controversia Porque soy una persona Lo que pasa es que Bueno Eso puede ser un título Yo siempre Siempre Yo creo que Cualquier persona Se le puede hacer Una película Es como tú la narras ¿Verdad? Hay cosas tan simples Que puedes hacerla Una película O gente que realmente Bien Tiene muchos elementos Para hacer una película dramática Como tal Pero yo creo que Bueno La controversia Es un fondo realmente Pero yo creo que Es el nunca rendirse El nunca rendirse Y vas a encontrar cantazos Y Pero Pero el nunca rendirse Seguir adelante Así que Sería el nunca rendirse To stop believing ¿Cómo celebras tus logros? Con mi familia Con mis hijos Abrazando a mis hijos Besándolos Y Y también la gracia A mi esposa Y con el grupo Que me ayudó A lograrlo Cuando tú haces películas Trabajas con mucha gente Y Y pues Hay gente que llegan Y están una temporada Y se van Hay otros que llegan Y se quedan un buen rato Hay otros que llegan Y tú los botas rápido Por aquellas razones Ah ok Pero Pero Yo lo celebro Lo más importante Siempre Abrazando A mis hijos Y a mi esposa Y Y ese grupo de personas Que estuvo alrededor Conmigo Pues Dándole las gracias Por estar conmigo Lo mejor ¿Qué te ha pasado En la industria Al momento? Yo estoy ameriqueño Y en segundo lugar Vico Sí Ok ¿A quién llamas Cuando necesitas un consejo? Ah mi Eh Guau Un consejo A quien llamo Cuando necesitas un consejo Profesional A mi socio El señor Carlos Nido Eh Una persona bien sabia Y de experiencia Este Y cuando necesitas un consejo Profesional Lo llamo a él Cuando necesitas un consejo Personal A mi abuelo El hombre más sabio Del mundo Sí Donde mi abuelo Y Y Ese Ese Una fuente De sabiduría Esas dos personas Ahí Y ¿Con qué artista Te gustaría trabajar? Local O internacional Ambos Uno y uno Dime uno y uno Localmente Bueno Más internacional Que más fácil Internacionalmente Trabajar Eh Con Dani Trejo Estoy en D Hace tiempo Por poco Trabajamos algo Pero Dani Trejo Dani Trejo Eh En cuestión Local Estoy loco Me trabajé con Brilio Castillo Que por poco Se me daba Con 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 Brilio Brilio Castillo Digo Y te iba a hacer Trabajar con Otros muy buenos Actores En Puerto Rico Pero yo creo Que Braulio Es como que El 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 Este galán Clásico De novela Que tú veías Cuando chiquito Y tu mamá Se derretía Con Este Con él Digo Y él No es viejo Espera Es maduro Pero lo veía Chiquito Y él empezó Bien joven Y entonces Trabajar con Braulio Sería como que Wow Que cool Si tuvieras Un yate Un yate ¿Qué nombre le pondrías? Un yate Wow Nunca había pensado en eso Le pondría La esperanza Ok Uno de los aprendizajes Más importantes Que has adquirido En la industria Ser cuero duro Es una industria Que De No decir Hipocresía Porque hipocresía La consigues también En la familia O las amistades Pero Es un negocio Bien Bien Cambiante Y a veces El que Está Contigo Llega Un momento Difícil Y se pierden O no O no O no te dan Lo que esto espera Y otras personas Sí Como tal Este La experiencia Más Más El aprendizaje Más fuerte Es que Mano Este Esperar cualquier cosa De cualquier persona De cosas buenas Como cosas malas De verdad Puedes esperar Ambas cosas ¿Qué te la pela? ¿Qué me la pela? Ya lo de estas preguntas son No son las normales Las peculiares La típica pregunta ¿Qué me la pela? A mí Los Los Vienen negros Que te hacen Fila Por 6 7 horas Para ahorrarse 20 pesos O Cuando te regalaban Un pavo En 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 esos En esos Programas De 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 En 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 Fila De 5 6 O Para un Pavo Que te cuesta 108 pesos Pero porque es gratis O sea El puertorriqueño le gusta mucho el cachete Y es intentivo A veces yo digo Mano Es como Una vez Una vez Digo Yo estoy de respuesta larga Pero una vez me llamaron Este truco de Mano Te ganaste en un carro Dame 400 300 pesos Para Para la licencia Y yo Sabiendo que era Era Embuste Quería creer que fuera verdad Que me lo gané El cachete Y por poco caigo Y me acuerdo cuando fui al cuartel Me acuerdo con la mujer policía Y yo digo Mira ¿Qué tú opinas de esto? Y me mira ¿Tú crees? ¿Tú de verdad eres tan pendejo Para creer eso? Y yo Coño Sí Y yo creo que es algo del boricua Que nos gusta El sentir El El que ganamos Algo Y a veces Tú Pagas más O inviertes más Para lo que realmente Te vas a ganar Y es eso En resumido A lo que están 5 horas Para un pavo De navidad gratis Que cuesta 7, 8, 10 pesos Y gastas más tiempo En la fila Que te he ido a trabajar O sea Eso Eso me la pena ¿A qué figura En plazas Para seguimos gozando? Este es un buen reto Al señor Carlos Vega Al señor Carlos Vega Carlos Vega Quedas debidamente Emplazado Y hace bien interesante La respuesta de él Trampor Y seguimos gozando Seguimos gozando Pendiente Gracias Trampor Que el calor Se me vaya Calor Aquí hace calor Y no importa Donde estés Aquí hace calor Calor Aquí hace calor Y no importa Donde estés Aquí hace calor